La observadora, esperando por tu amor La observadora, me haces daño corazón La observadora, me encanta el carreteño, que es lo mejor, para las que son más duras y no pueden dormir en su casa, salen a dar una vuelta un rato Perdón el atuendo, pero necesitaba algo cómodo, me llegó mi primera regla, entonces por eso ando con esto, me parezco con Dolor, por atrás muevo la tanta gasa Pero bueno, son detalles, yo sé que hoy día, a lo que venimos a pasar es realmente espectacular Hay 11 chicas que se van a jugar el todo por el todo, porque esta noche tenemos caracterizaciones de Cher, Lady Gaga, Cecilia, Thalia, Adelie Y por supuesto un ramillete enorme de transformistas que esta noche se la han jugado y por supuesto no tan solo esta noche Ya llevan un largo training que hemos estado eligiendo a las mejores Y ustedes han sido el jurado, les ha tocado la ingrata misión de elegir a la que lo ha hecho espectacular para clasificar Contarles que estamos ya en esta recta de semifinal y el próximo día domingo ya tenemos claro cuál de ellas va a ser la ganadora de la observadora de este reality Que hemos hecho en verano para buscar nuevos talentos Lo más importante chicos, que ustedes van a ser el jurado esta noche Así que no se queden tan solo con la amistad, sean objetivos, evalúen y aplaudan a la caracterización perfecta Porque esa es la idea, estamos buscando nuevos talentos, nuevas transformistas que caractericen y que lo hagan espectacular Así damos inicio al espectáculo en la observadora Fausto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso para Leidy Caga! ¡Fuerte el aplauso para Millons! ¡Fuerte el aplauso para Cher! ¡Fuerte el aplauso para Juan Gabriel! ¡Fuerte el aplauso para Leidy Caga! 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 Fuerte el aplauso, maravilloso Ok, ok, ok Vamos a hacerlo rapidito entre ustedes dos Venga, me imagino más que tranquila Para acá un poquito más adelante, tú también más adelante Fuerte el aplauso para Cecilia Ok, fuerte el aplauso para Villos Está clarísimo Ustedes pueden ser la forma clasificada en Chile Maravilloso Está clarísimo, clarísimo Aboelir Producción tiene que elegir a dos de ellas Para que pase directamente a esta semifinal Para el próximo día domingo ¿Todo ok, señor director? Sí, está todo ok ¿Usted decide cuándo? Nuestra rescatada son Cecilia Ok, fuerte el aplauso para Cecilia Y Juan Gabriel Y Juan Gabriel, fuerte el aplauso entonces Chicas, fácil, no más Estamos ok para la foto Me voy a poner yo aquí adelante Como la profesora de UTP ¡Richard! ¡Richard! Contenta la hueona que termine el hueón Aboelir Oye, chiquillos, más fuerte el aplauso entonces Para nuestros seis participantes y clasificadas Directamente a esta semifinal de día domingo Donde vamos a saber cuál de ellas Es la que va a ganar esta temporada Por supuesto de la Usurpadora Fuerte el aplauso para Thalía Madonna Lady Calacá Milón Cecilia Y Juan Gabriel Ok, que más fuerte el aplauso chiquillos ¿Cómo está? Mi señorita Raizel La anfitriona de los días domingo Aquí en la Usurpadora de Fausto Discotec ¿Cómo te sentiste hoy día? Bien, contenta Siempre apoyando estos nuevos talentos Con lo que lo hicieron increíble Así que nada, feliz Ha sido Domingo Jardo Porque he trabajado harto Así que he llegado Podría trabajar Pero igual, siempre cumpliendo Así que nada, contentísima Con esta nueva oportunidad Que Fausto me dio Y lo he pasado espectacular Pero no soy mentirosa No todas lo hicieron estupendo ¿Quién fue la peor? ¿Quién fue la peor? Tu pareja Oye, yo no tengo pareja Soy soltera Lo hiciste bastante bien Como Cecilia Yo cuando te veía Me imaginaba como la Polifabra Haciéndole a Cecilia ¿Quién de tus compañeras Lo hizo pésimo Y no debería haber quedado? Hubo una malita ¿Cuál? Juan Gabriel ¿Juan Gabriel no te gustó? Peor no me gustó ¿No te gustó para nada? Se confió Porque no se vaquilló De mujeres Solamente de hombres Igual tiene bastante razón La mujer aquí Que ella hoy día Viene a hacer ¿A quién usted dije Dios? A la Cecilia A la Cecilia Reddy Igual pues yo vine lleno de tierra Porque hoy día salí de la tumba Como Juan Gabriel Hoy día para toda mi gente Que ahora me aprendí Que la West Para toda mi gente Que está allá arriba Mira, el divo de Jale Mira, el divo del Jale Ese soy vos ¿Y vos también soy la diva del Jale? Sí, la diva del Jale Ahí vamos a hacer Una rayita más rápida ¿Vos sois la incomparable O la indispensable? Todas las madrecitas De esta noche Me hicieron el asco Me dijeron Tú no eres Juan Gabriel Maldito hueco conchetumar Es que mira Entre nosotros dos Yo te voy a contar Porque no te sabía Ahí el tema Pues chancha conchetumar No, pero de verdad Me costó bastante Hacer Juan Gabriel No me sentía mariconado Como él A mí me cuesta Hacer maricón Como señor No, de verdad Te lo juro Juan Gabriel No era femen... No era mariconado Era... Eeeh... Amanerado Amanerado Vos sois amariconado Ella fue la más votada Madonna Ella... Yo pensé que era la Madonna De la teleserie Que era hija de una hueona La Madonna Ustedes la conocen ¿Cómo está mi amor? Bien y tú, zorra ¿Cómo se sintió? Bien, bien zorra ¿Y tú? Yo zorra Más virgen que nunca Ándate mierda No vos niña Hoy día la gente te aplaudió Poco Pero fuiste la más votada ¿Qué crees? Que el público tuyo se fue Quizás votaron Pero no le gustó mi show Ah, puede ser O también puede ser Que los rotos Que vinieron a votar por ti Se fueron ¿Quién fue la peor De todas tus compañeras? Tu novio, po Oye, yo no tengo pareja Soy soltera ¿Quién fue la peor? Lady Gaga Yo solamente cumplí convenio A diferencia de otras Que sí clasificaron Ni siquiera vinieron Ni siquiera mandaron Como un mensaje Para avisar que no venían Y dejaron acá La producción de Fausto Con los tirados Nada más Esta es como Achevía Me gustan estas colas Así como ¿Quién fue la peor? La peor Tu pareja Que les da esta Que yo no tengo pareja Entiendan por favor La morín fue la peor La morín A ese caballero Y que matarlo ¿Cómo está ella? Esta salió en el VIAX Ha salido en Talento chileno Beneficio Cumpleaños Abre la torta Y sale el maricón Vestido de Lady Gaga Lo encuentro pero soñado Y con un water en la cabeza Entre nosotras Yo pensé que había muerto Yo de hecho Te buscaba en el Facebook Y nada No te encontraba Yo pensé que yo dije No la habrá matado Lady Gaga misma Por decir ¿Qué hace esta concha Su madre imitándome Allá en Chile? Póngase papachapa Que no se le vean los bivotes Y acá Tenemos dos Bellones Acá tenemos a una Bellón Que es la señorita Valentina Sampieri Y acá tenemos A la B11 Que es la señorita Aura Lanik Hoy día las dos Hicieron Bellones Hoy día se enfrentaron Entre sí Entre ustedes ¿Qué te pareció El trabajo de ella? Regio Pero obviamente Si es rival Hay que destruirla Obvio ¿Le vaya a pegar? No, no Vengo violenta De hecho Quiero ser más educada Porque me palabrean Más que la chucha Porque es una ordinaria Pero no tengo nada que hacer Póngase Voy a empezar a ir al colegio Para estudiar Y poder hablar mejor Hueón Verdad Ahí ya partiste mal Póngase Porque ella me dice Hoy día vengo Vengo educada Y por la chucha Ahora lo vaya a hacer De nuevo Esa parte la vamos a editar Y tú vayas a decir Hoy día vengo educada Ella es tu contrincante Le vaya a decir Palabras con respeto Bueno Hoy día vengo Más educada Más buena Y... No, niña No puedo ser No, no puede Díselo entonces Con rotería Gracias a todo el público Que aplaudió por mí Estoy súper feliz Contenta No sé Hueona Como te dije Yo vengo a destruir Nomás todas estas maracas Culeadas Y me da lo mismo Y si tengo que cortar La cara a una Se la corto A la gira chuche Y me da lo mismo Huea En todo caso Después me quieren hacer algo Y tengo maridos presos Igual que la Mayra Vos cachai Por eso es mi amiga La otra Ay madre Pero qué llamativo Personaje Yo creo que vos Vais a ganar Si no quemáis la huea También También La quemo La huea Y ella me enseñó Si no estaba bien la huea Qué mala Me decía Si no te gusta Qué mala hueona Si una huea no te gusta Échale benzina Y qué mala ¿Por qué no viniste A ser otro personaje? Porque soy hueona Porque hablé con esta concha Y su madre Y me dijo que iba a ser A la Britney Jamás llegó de Britney Vino de Beyoncé También la culiá Y más encima Le dije Te presto el traje Y me dijo No porque voy a ser A la Britney ¿Cachai? Ah ya aquí tenemos Eso es lo que quiero yo Que se destruyan Que vengan a decir Que esta no es mi amiga La puta reculeaba El que me hizo cagar Mira ve Más laca para la próxima Pues igual estaba nerviosa Atrasada Cansada de tanto Trabajar buena Porque debo decir Que también tengo Una vida de hombre Y tengo pega También como toda Dana Berry Aquí estamos con Adele Gente de la Quinta Región Muy linda La Dana Berry Pero yo soy Constanza Beckenbauer De Valparaíso Igual ¿Quién chucha Es la Dana Berry? Ese caballero Es un viejo Y degenerado De Valparaíso Que afuera del terminal Todos los días Se pone a decir Hospedaje Hospedaje Esa es la Dana Berry La que da hospedaje Allá afuera del terminal Los otros que viven Que no te sabía Ahí viene el tema Pues viejo culia No más Que lo que pasa Que puta me avisaron A última hora Pero eso no es excusa Pero traté de hacerlo Lo mejor posible Todo por el todo Y lo pasé súper bien Muy agradecida Por la invitación Y de aquí se vienen Muchas más Toma Eso es lo que me gusta Que Tacabra tiene Conciencia De que va a llegar ¿Llegaste a la final? No Pues no llegué a la final No clasificó esta Entonces quedas Entrevistando a hueones Vaya se va Al paraíso nomás ¿A quién quería agradecerle Pero bien Bien agradecida A Marco Antonio Mi pololo ¿Cómo? Es que Marco Antonio canta Y se viste mujer No Esa es Neri Leferti ¿Quién es ella? ¿Quién es Neri? La Neri el caballero Que trabaja en el circo fama Ah La que duró Tres capítulos En el de Switch Me gustó esto Oye Ven Cuéntame La Neri Te pego la peluca Vaya a seguir con la Neri Que locura Ya pasaron más de seis meses Cortémosla con la Neri La Neri fue mi pareja Y nada más Eso quiero decir Y que quede claro para todas Yo soy Camila Seger Y yo partí antes de estar Con Neri Leferti Y yo soy un personaje Que está creciendo Cada día más Gracias a todos ustedes Tenís que ir a la inspección Del trabajo Porque te echaron del programa Y me lo robaron ¿Qué te robaron? El programa Ahí era tuyo Yo lo inventé Eso te pasa para hacer programas Con gente que pasan Oye y ahora tienen 700 visitas ¿Y antes? Antes tenía 2.300 3.000 Así po Que lindo Revisenlo weona Voy a hacer Un poco de lo que hicieron Estas cabras Y encuentro Algunas bastante bien Otras bastante mal Me quedo con La que lo hizo estupendo Que fue Rise in Love Y eso fue Lo mejor Del programa Fue Rise in Love Para ti Que la encuentro bonita La cabra Una cabra bonita Una cabra sexy Ahora me despido yo Por mi parte Que hoy día Lo estoy acompañando En este backstage De La Usurpadora Aquí en Fausto y Cotel Por Canal FEM Mi nombre es Jade Pamela Bebarak Díaz La Usurpadora Esperando por tu amor La Usurpadora La Usurpadora